Existe un perfecto Y empiezo a pensar de eso de ella, la voz, una fantasía Y yo no me la creo Que todavía no te acuerdas de todas las veces que te hice en mi Y todavía me sigues Pero olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Las cosas hasta el cielo Que llego a caer en su pelo porque tú te vas Cuando más te quería No hubieras tenido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan dispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Que estabas jugando y dime por qué diapos me obligaste a amarte Y luego te alejaste No hubieras tenido antes No creo que merezca que mi corazón mire esa la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba porque me besabas Si no te interesaba porque me besabas con tanta dulzura Y con tanta tenura No hubieras sido antes Así ya no me envidia esas ganas de rogarte No hubieras tenido antes No hubieras tenido antes ¿Cuándo más te quería? No hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que me olvide cuando hiciste todo para enamorarte Acrestabas un malo, dime por qué ya nos lo obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón miresa en la vacina Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Y no me interesaba porque me interesabas Con tanta dulcidad y con tanta perdura ¿Qué hubieras sido antes? ¿Qué hubieras sido antes? ¡Suscríbete al canal!